Bueno, para representar funciones polinómicas tampoco voy a darle mucha vuelta Lo único que tienes que saber es que Si es de grado 1, tú sabes que es una recta Si es de grado 2, es una parábola Si es de grado 3, tiene dos curvitas Si es de grado 4, tiene tres curvitas Y así, ¿vale? Entonces, sabiendo eso No resulta muy difícil empezar a dibujar gráfica ¿Vale? Y se representa esta función Aquí hay una que está hecha ya Vamos a hacer esto, que no está hecha X cuarta menos 8X cuadrado más 7 ¿Vale? En las funciones polinómicas no hay que estudiar tantas cosas En todas hay que estudiar dominio Pero aquí el dominio es todo R No tiene asíntotas Por eso es bastante fácil de dibujar Si es interesante calcular el límite Cuando X tiende a más infinito Que es más infinito Y el límite cuando X tiende a menos infinito Que también es más infinito ¿Vale? Que luego no voy a ver bien para dibujarla Pero por una polinómica Con hacer la derivada Para sacar los máximos y los mínimos Y la concabelada con BC Es más que suficiente Esa es la primera derivada La igualo a 0 Factor común 4X Y tiene 3 soluciones ¿Vale? Una de aquí que sale X igual a 0 Y de aquí salen 2 Más 2 y menos 2 Más 2 y menos 2 Es que me refiero a hacer verano Yo no veo tu hermana por ahí Con la otra Lo que 1 menos 1 3 menos 3 ¿Vale? Y sustituyo F' de menos 3 ¿Qué estáis con Boston o qué? Esa es la fiesta de Boston ¿No? No Los irlandeses San Patricio ¡Joder! ¿Cómo que no es la fiesta de Boston? Pues vete tú Ve lo que hay en Boston Esto es positivo Esto es negativo Y ya vete al Gordon Corner Pone iris No hay que ver cuánto Entonces aquí te da Negativo Positivo Negativo Positivo Mínimo Mínimo ¿Vale? Y ahora la concavidal La convesidad La que hace aquí mismo Igual a 0 Y me queda 4 tercios Que tiene dos soluciones 2 partido raíz de 3 Y menos 2 partido raíz de 3 1,15 1,15 Menos 1,15 Entonces me cojo el 0 El 2 y el menos 2 F segunda de 0 F segunda de 0 Es negativa F segunda de 2 Es positiva Y de menos 2 Igual Entonces Cuando es positiva ¿Cómo era? Triste, ¿no? Cuando es negativa Sonríe No, es al revés ¿No? Cuando era positiva Era cóncava Y ya con esto La podéis dibujar Bastante bien Nunca está de más Nunca está de más Hace una tablita Con los límites Que son más infinitos Los dos Los máximos y los mínimos Y los puntos de inflexión Y calcula Cuanto vale la función Fíjate que esta función es par Par significa que es simétrica Si yo sustituyo x por menos x Me da lo mismo O sea que me hace igual Por un lado que por otro Para 0 vale 7 Y esto es un máximo Para 2 vale 2 a la cuarta Para 2 da menos 9 Que es un mínimo Para menos 2 también da menos 9 Que es un mínimo Para 2 partido raíz de 3 A menos 1,6 2 a la cuarta 2 a la cuarta Y esto es un mínimo Que sería esto 2 menos 9 es otro mínimo Que sería esto 2 menos 9 es otro mínimo 0,7 es un máximo Y aquí Tiene el punto de inflexión Es decir que hace así Y luego aquí hace así ¿Vale? Y tiene 1,2,3 curvas ¿Por qué? Porque es de grado 4 Le había sacado 3,6 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?